Luego de la confusa opinión de Galilea Montijo sobre la película del director mexicano Alfonso Cuarón sobre Roma y después. De la cantidad de memes que la convirtieron en trending topic en Twitter, la conductora respondió a los señalamientos. Esto fue lo que dijo de Roma, aunque dentro de su defensa volvió a regarla, ya que agradeció de manera irónica a los críticos de cine por tomarse el tiempo para hacer tantos memes. Te puede interesar, llena tu tanque con memes ante el desabasto de gasolina en el país afirmó que muchos mexicanos no han visto la película y que el comentario de hace ocho meses fue desafortunado. Pero ya tuve la oportunidad de verla, ahora sí sé que se trata de la colonia.Roma, destacó en su participación en hoy, me siento muy importante, voy a seguir siendo viral y voy a seguir diciendo estupidez, aseveró. Escucha las declaraciones en el minuto 2 y 4 de la madrugada.